Hola a todos, en este vídeo vamos a ver para qué sirven las diferentes plantillas de Revit y además conocer la interfaz de usuario y todo el entorno gráfico. Bueno, pues en primer lugar tenemos que tener claro una cosa, que es la plantilla, como bien dice su nombre, es un elemento que te sirve para iniciar tu proyecto. La principal diferencia que hay es que requiere principalmente la cantidad de información implícita que hay en cada una. Los niveles predefinidos, las fases, familias, filtros, etc. Para que nos hagamos una idea, la plantilla de arquitectónica que es con la que vamos a trabajar, vamos a tener solo dos niveles, nivel 1 y nivel 2, mientras que la de construcción tiene siete niveles. La arquitectónica tiene una sola vista en 3D, que es la de por defecto, y la de construcción tiene una vista por cada fase. Además tiene más tablas de planificación y está más destinada para hacer un seguimiento del progreso de la obra y extraer grandes cantidades. Respecto a la plantilla estructural, tiene cargadas familias y tipos de familias asociados a los criterios de desarrollo de proyectos de este tipo. Son componentes estructurales, cimentaciones, vigas, pilares estructurales, armaduras, estilos de objetos, diferentes rangos de vistas, etc. Y luego la plantilla mecánica está orientada para la electricidad, la fontanería y la aclimatización o protección contra incendios o lo que corresponda. Aquí por ejemplo hemos abierto una plantilla mecánica y si vemos, pues habrá aquí plantilla mecánica. Sin embargo, si damos archivo, nuevo proyecto y damos plantilla arquitectónica, pues vemos que todo este sistema, todo este entorno, se modifica. Ya estamos aquí, vamos a hacer el proyecto, pues vamos a trabajar en un entorno arquitectónico. Ahora vamos a analizar todo este entorno gráfico que tiene Revit. En primer lugar, lo que tenemos aquí es la ficha con la que estamos trabajando y aquí vamos a tener todas las herramientas, muros, puertas, ventanas, etc. La ventana de construir. Si queremos instalaciones, pues tendremos que ir a sistemas. Aquí en sistemas, pues tenemos los diferentes tipos de instalaciones. Tenemos propiedades y ayuda propiedades con las vistas. Todo está aquí. Y abajo tenemos el tipo de escala que queremos visualizar el trabajo. Luego, si queremos la gráfica, pues que sea bajo, medio o alto. Y aquí el modo en el que queremos ver, pues las diferentes, el diferente dibujo con el que nosotros estamos trabajando. Bueno, en el apartado, pues por ejemplo, de arquitectura, tenemos lo dicho, pues hacer muros, puertas, ventanas, podemos hacer escaleras, habitaciones, etc. Para empezar el proyecto, pues, bueno, principalmente, que eso lo veremos en el siguiente vídeo, tendremos que gestionar las unidades de proyecto. Es decir, aquí en gestionar tenemos unidades de proyecto, tenemos aquí para vincular, tenemos para las fases, etc. Otra ventana interesante va a ser la de analizar. Analizar es para comprobar el sistema. Aquí tenemos si tenemos alguna desconexión o hacer algún pequeño cálculo. Luego tenemos espacios y zonas. Esto es importante ya que en este grupo encontramos herramientas para otorgar valores y obtener diferentes parámetros de cálculo. Los espacios son áreas del modelo de construcción que almacenan valores utilizados para realizar análisis de cargas de calefacción y refrigeración a partir del modelo de construcción. Y, por ejemplo, las zonas se componen de uno o más espacios que se controlan mediante un equipo o aparato que mantienen un entorno común, como temperatura o humedad. Es posible agregar espacios de áreas desocupadas, como plenums a las zonas, también a los espacios que se encuentran en diferentes niveles que se pueden añadir a la misma zona. Podremos crear tablas de planificación de zonas y utilizarlas para realizar modificaciones en ellas. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Informes y tablas de planificaciones. En este grupo encontramos varias herramientas para obtener diferentes cálculos, recuentos e informes generados a partir de los parámetros introducidos en el modelo. Como carga de calefacción, etc. Pérdidas de presión. Ten en cuenta que al final Revit no nos va a dar unos cálculos muy precisos. Bueno, hay que decirlo. Para eso, para cálculos precisos, pues tendremos otros programas. Comprobar sistemas. Pues ya lo hemos dicho. Está enfocado a la revisión de las conexiones de los diferentes tipos de sistemas que se han modelado. Y aquí es donde podremos ver, pues, para mostrar desconexiones, sobre todo a nivel de fontanería, que nos va a venir, pues, bastante bien. Y tenemos aquí una opción que rellena el color, que en este grupo, pues, contiene las herramientas necesarias, pues, para poder otorgar colores a conductos y tuberías. Pues, en función de los parámetros, pues, que estimemos nosotros oportunos. ¿Vale? Por otro lado, en sistemas, que es la parte de instalaciones, y es bastante interesante. Nosotros tenemos, a partir del 2016, salió esta pestaña, que son piezas de fabricación, que consiste en reemplazar los modelos genéricos que vienen de conductos o tuberías por elementos de fabricación real. Con la posibilidad de añadir, pues, por ejemplo, soportes, uniones, codos, test, lo que haga falta. Y ofrece la posibilidad de elegir entre diferentes soluciones de conexión, controlando el tipo y la cantidad de piezas de unión que necesitamos. ¿Vale? La parte esta de fabricación. En la parte mecánica, disponemos de este grupo, pues, podemos insertar familias tales como bombas de circulación, sistemas de control de aire, radiadores, calderas... Cualquier familia que tenga categorizada, pues, o que esté categorizada como equipos mecánicos. La parte de fontanería y tuberías, que es esta de aquí, permite acceder a diferentes herramientas para el modelo de sistemas hidráulicos, pues, como tuberías, válvulas, familias de aparatos sanitarios, rociadores, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. Y la parte de electricidad, pues, permite el modelado de aparatos eléctricos, así como soportes de cables y tubos. En esta parte, también podemos encontrar herramientas para introducir equipos y dispositivos de seguridad, datos, controladores contra incendios. Bueno, pues, todo lo que necesite una fuente de corriente, pues, lo podemos poner. Y el último apartado que viene es modelo, que estos últimos grupos no son exclusivos, por así decirlo, de la ficha de instalaciones, ya que lo podemos encontrar también en la parte de arquitectura y estructura. Pero, bueno, es utilizado para cargar familias, sea cual sea la categoría asignada en el plano de trabajo. Y sirve, pues, para definir y activar planos para el posterior modelado de elementos in situ. ¿Vale? O colocar diferentes elementos usándolos como anfitriones. ¿Vale? Para esto tenemos, pues, esta plantilla. Luego, las propiedades. Es importante tener estas dos ventanas abiertas. Hay gente que le gustan las propiedades a la izquierda y el navegador a la derecha, pero, bueno, es indiferente. Las propiedades de trabajo es importante tenerlas siempre visibles, porque cuando carguemos algún tipo de muro o algo, pues, tendremos que editar, editar tipo, a ver que se me ha abierto en otra ventana. Y aquí tendremos que editar el tipo, duplicar, etcétera, etcétera. Y la ventana de navegador de proyecto, tenemos aquí, pues, las vistas 3D, que clicamos dos veces con el ratón izquierdo. Tenemos ahí, aquí tenemos el cubo donde podemos controlar. Tenemos los alzados. Este o este, como hemos visto, al ser una plantilla arquitectónica, solo tiene dos niveles, aunque podamos crear más niveles, como vamos a ver en vídeos posteriores. Y por esta parte, podemos tener, a ver, aquí tenemos la zona este, norte, como vemos los dos niveles, o este, sur. Y lo importante es que al final aquí, si modificamos la cota de un nivel, pues, se va a modificar en todas las vistas. Bueno, pues, en principio, nada más. Esto es lo más básico de todo lo que tenemos, que son muchísimas opciones. Pero, bueno, lo más básico es todo esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Y en el siguiente, en la lección 3, pues, empezaremos ya a trabajar y a crear una masa de emplazamiento, pues, con una superficie topográfica y empezar a levantar nuestro edificio. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.